Hola amigos, ¿Cómo están? Un saludo para todos, bienvenidos nuevamente a una semana más de trading, aquí Andrés Unida con ustedes, vamos a hacer el análisis de la semana de el 25 de enero, el día de ayer, lunes, no lo subí porque estaba viajando de Cali a Bogotá para dar nuestro entrenamiento en la ciudad de Bogotá esta semana, entonces les pido disculpas, ahorita ya nuevamente listos para empezar. Entonces aquí les voy a compartir la pantalla, para que ustedes puedan ver, y efectivamente tenemos, un segundo yo corro esto acá abajo, efectivamente tenemos en el calendario económico para esta semana noticias de alto impacto, aquí martes no tenemos nada, y el miércoles tenemos decisión de tipo de interés de la FED, 0.25 y se mantienen en 0.25, tenemos una conferencia del FESA, del Federal, ¿Cómo es que es el FOMC? El Federal, no sé qué, Open Market Committee, Federal Open Market Committee, la Región de Política Monetaria de la FED, no pasa nada, por el momento no tenemos nada, es la última semana del mes, o sea que no pasa nada. Normalmente ustedes van a ver alta flujo de noticias en la segunda y tercera semana de cada mes, ¿Listo? Por ahora todos tranquilos. La recomendación como siempre, suscríbase al canal de YouTube, activa las notificaciones, ahora en la tarde voy a dar el ganador del concurso del House Tour que hicimos para que no se lo pierdan, ¿Ok? Y vamos entonces a lo que es el análisis de la semana. Ya había revisado ayer obviamente un poco de esto. Observamos el libro de UD en el marco de tiempo diario. Tiene probabilidades todavía, le queda un último chance. Este es el máximo anterior, lo pueden revisar en veraje de Kinashi. Este es el máximo anterior. Y lo que alcanzamos a observar aquí es que está en una zona importante. Tratar de hacer un primer retroceso en este nivel, no pudo. Vamos a ver si en este segundo nivel voy a hacer un segundo retroceso. ¿Qué es lo importante? Como siempre, que genere un bajo más bajo. En este caso, estábamos planteando que llegara al 77.200, subí un poco más al 77.500. Son precios importantes y lo que voy a hacer aquí simplemente es, en este marco de tiempo de 4 horas, en este marco de tiempo de 4 horas, a ver si quiebra. Entonces le pongo, cruce hacia abajo, una vez por cierre y que me notifique un alert. Sencillísimo. Así no voy a tener que estar pendiente de la pantalla. Listo, todo el tiempo. Y ahora ya por el momento, marco de tiempo diario. Va en un movimiento al system, lo habíamos planteado anteriormente. Sin problema. Todavía no me hizo un alto más alto que este, o sea que tengo que esperar. LibraCAD ahora genera un alto más alto. Y esto es importante porque, en términos estructurales, nosotros debemos de ver qué está sucediendo. Había generado un alto que no ha sido más alto, luego un bajo más bajo. Es válido. Y ahora me hizo un alto más alto. Aparentemente respeto una línea de tendencia que trae desde bien atrás. Pero, desde mi punto de vista, se vuelve al system. La estructura es bastante clara. ¿Sí? Hace un alto más alto, lo podemos revisar en el gráfico de líneas también. Y recuerden que yo solamente me fijo en ese último movimiento para tener claridad. Vengo acá y trazo la línea de tendencia. Muy fácil, sencillísimo. Y ahora hago el Fibonacci, ¿dónde está? Fibonacci. Del punto bajo al punto alto, porque ya tengo una vela roja. Lo cual me indica que ha finalizado el movimiento alcista. O por lo menos esa corrida. Y ahora trazo el order block en la vela anterior al movimiento. Y en el 61.8 que me conecta con este precio de 73, tendríamos buenas opciones para comprar. ¿Qué vamos a hacer? Esperar a que el precio llegue ahí. Un buen nivel. Si el precio llega ahí, se me ocurre en una zona importante para empezar a comprar, pero todavía le falta. Libra Waller en una situación muy similar hizo un alto más alto. Lo único que tengo que hacer es corregir el Fibonacci y corregir el order block. ¿Qué voy a ver? Esta vela. Miren que esta vela es una vela roja. Y al ser una vela roja, es el nuevo order block. Entonces yo corrijo aquí esto. Este es el nuevo order block. Lo alargo. Y corrijo el Fibonacci. El Fibonacci venía desde ese punto. Lo corrijo aquí. Y ahora lo corrijo acá. Me queda perfecto. Alargo. Muy bien. ¿Y qué tenemos en esta zona? Tenemos un precio que rebota en el 61.8. Súper, súper válido. Puedo quitar esta línea de tendencia abajo. Me conecta todo. Línea de tendencia. Patrón M. Nivel de soporte de resistencia fuerte. Que es este nivel de aquí. Tenemos Fibonacci y order block. El precio de 1.36 es un buen precio. Lo tenemos aquí. Y el 35.500 también es un buen precio. Vamos a hacer esperar. Miren que el precio llega aquí perfecto y rebota. Me gusta mucho más cuando lo hace a la mitad el order block. Por esa razón, voy a esperar acá un poquito más. Sin embargo, en un marco de tiempo de 4 horas, observen cómo tiene un impulso bastante fuerte ese río. Trazando lo que es una línea de contratendencia. Podemos ver que el precio perfora y le faltan 10 minutos para el cierre de esa vela. O sea, que podría quedar por encima. ¿Listo? Y al quedar por encima, pues se pone bastante interesante. Vamos a ver si genera un pequeño retroceso a este nuevo precio. Y de ahí comienza a hacer un movimiento más hacia arriba. O sea, no la tengo planteada. Libra neozelandés. Está en una zona importante para mí. Pega aquí y voy a ver cómo cierra esta vela diaria. En un marco de tiempo de 4 horas. El precio todavía no me genera un alto más alto. Simplemente cuadro esta contratendencia y espero ver si reacciona hacia arriba. Si reacciona hacia arriba, no movimenta los procesos. O un trade en compra. Yo desde dólar intenta ir hacia arriba y no ha podido superar su máxima anterior. Se pega a un canal. Y dólar llena. Esto es para lo que llegue esto es al interior para empezar a comprar. Al igual que dólar franco. Es lo que se mete a la zona relevante para empezar a comprar. Son alcistas, pero están pegaditos. ¿Qué pasa en USCAD? USCAD continúa con su movimiento bajista. Llega a una zona importante. Y en esa zona importante yo tengo que ir a revisar qué está sucediendo. Por el momento observo una línea de contratendencia que ya se rompe. ¿Qué pasa en USCAD? ¿Sí? Yo siempre lo hago. Eurodólar. Súper interesante lo que viene sucediendo también en eurodólar. Llega a una zona relevante del 78. El precio de 21.800 es el precio que teníamos como precio de rebote. El precio hacia y un giro interesante. Y en el marco de tiempo de 4 horas, ¿qué observamos? Observamos un movimiento bajista. Que tuvo su ruptura perfecta. Y aquí, más o menos, estaríamos trabajando... Obviamente equivocada. Estaríamos trabajando el order block. Ahí está. Y el tío Nachi es del punto alto hasta el punto bajo. No hay problema. Se fue, se fue, se fue, se fue muy lejos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Viene lento, pero seguro. Ahí llegó. Aceptar. Entonces, aquí tenemos que la zona del 78 nos conecta en este precio. ¿Sí? El 61.8 no está siendo respetado. Y el order block está en la parte superior. Nuevamente, nuevamente, el 21.800 es protagonista. 21.6.68 también es un nivel válido. No está aquí. O el 21.750. Yo me encantaría por el 21.750. El 21.800 ya está muy cerca. A me da 10 pips. Menos 27 el profit. Y podría trabajar yo el 21.750. El 21.800 me da 11 pips de stop loss al 110 del Fibo. Que es un stop interesante. Y el 21.750. Tiene una relación 8.59, ¿no? Dado que aquí, 90 pips de profit. Aquí, me gusta un poco más, el 21.750. Tengo 5.62 de riesgo-beneficio. Y una bonita posibilidad de que el precio gire ahí, nuevamente. Entonces, es interesante. No lo pongo tan apretado, así como se pone normalmente, sino que le doy un espaciocito más amplio para que el precio reaccione. Y, pues, bueno, ahí más o menos estás. Una buena oportunidad en euro dólar. Australiano dólar en una situación muy similar. No registré el euro dólar en profit zone. Déjenme reviso. Viene rebotado el 61.8. Y no es tan bueno, ¿no? Si ustedes observan, el precio de aquí para acá, 61.8. Y el precio de aquí para acá, 61.8. Precio interesante, bien interesante. 21.050. El precio de rebote. Pero no, sin embargo, pues, está válido. Está válido. No tiene mucha profit zone. Tiene rebotado. Voy a poner este euro dólar nuevamente. Puede que aquí me genere algún tipo de movimiento. Y vamos a esperar. Es válido, es válido. El australiano dólar también viene ahí pegado, tratando de buscar movimientos bajistas. Este sí no es válido porque ya me hizo un movimiento hacia abajo, un retroceso, otro otro dólar nuevamente, otro más. O sea, ya quemó la pólvora, como dicen. Entonces, no es válido para entrar. Pero, pues, está en una zona interesante. Yo, igual, lo sigo monitoreando. Audecat. Ahora comienza su movimiento alcista desde el 78 respecto a todo el order block. Y ahí ya comienza su movimiento alcista. En marco de tiempo de cuatro horas, ha intentado varias veces subir. No lo han dejado. Tienen que finalmente aquí hacer el alto más alto. Este es el alto más alto. Lo procede perfecto acá. A la zona y explota. En el audio de Yen. Y es súper cómico porque... Yo aquí estaba esperando, me hizo un alto más alto, me dejó el order block. Yo observé el order block. Simplemente el precio viene y rebota perfecto ahí en ese order block. Y empieza a subir. Ya dije, no traes a uno. ¿Qué es lo que pasa? Yo ya la tengo como strike. ¿Por qué? Porque el precio llegó a menos 27 sin haber activado mi posición. Lo venimos acá. Yo tengo en el 2021 las posiciones de strike. Y está el audio de Yen. ¡Uah! ¿Dónde está el audio de Yen? Ven. Me lo salté. Ahí estaba. Pueden ver revisar el video de la semana pasada. Aquí está la reacción perfecta del audio de Yen. Y viene a rebotar en el 580. ¿Ven? Números cerrados. 20, 50, 80. 180. En la mitad del order block era el 620. Me hubiera ido por el 620 sin problema. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque yo quito la órdena aquí. Simplemente el precio ya llega a menos 27. Yo ya digo ya. Pero miren. Vuelve y reacciona nuevamente hasta acá. Y ahí es donde el precio comienza su reacción. ¿Ven? Eso es bien interesante lo que se puede ver ahí. Muy probablemente siga subiendo. El oro está en un movimiento alcista. Necesito estar que patrocea más para comprarlo. El euro y en bajista no llega a la zona para venderlo. Euronado se va a descontinuar su caída. Euronado vive en la misma situación. Y Eurocat aparentemente se vuelve alcista. Y tendríamos que esperar a ver qué reacción tenga en esta zona entre 7, 8 y 100. ¿Listo? Neoselandés dólar es bajista y aparentemente no está respetando esta zona para empezar a caer. ¿Qué es lo importante? Miren en el gráfico de 4 horas. ¿Cómo? No genera un bajo más bajo contundente. Nosotros podemos decir, ah no, es que ya rompió para abajo y ahora se va. No. No hay nada ahí. ¿Listo? Vamos a esperar a ver. Esta vela puede cerrar así. Le faltan dos minutos para el cierre y puede que termine así y cambie de dirección. Neoselandés cático en la misma situación. Y Neoselandés yen en la misma situación. A todos les tengo la alerta a ver si en esa zona el precio cambia de dirección y no lo hace. Aquí podemos observar en el gráfico de líneas que jamás hizo un bajo más bajo. O sea que la zona finalmente termina siendo perforada y no pasa absolutamente nada. No son strikes, no son posiciones, no es nada ahí. ¿Listo? Caldiene está bien interesante y es la última que reviso. Viene a rebotar de una zona de 61.8 en el marco de tiempo de 4 horas. Lo hemos observado en una línea de contratendencia. La línea de contratendencia se está rompiendo. Pero que necesitamos que haga un alto más alto que este para que la estructura sea alcista. Voy a colocar una alerta aquí. Cruce hacia arriba. Una vez por cierre. Y creo la alerta. Es muy sencillo. ¿Listo? En el marco de tiempo de una hora. Aparentemente el precio ya se va. Ya hace un alto más alto que el anterior. Y posiblemente este sea el alto del black. Le retroceda y continúe subiendo. Yo me voy por el marco de tiempo de 4 horas. Que es un poco más limpio. Más lento pero más limpio. ¿Listo? El US-30. Todavía le falta por llegar a una zona importante. Y el petróleo. Continúa con su cohete alcista. Posiblemente en un cambio de estructura aquí podamos tomar un movimiento hacia arriba. Algo más o menos así. Y aquí tomamos el trading en compra. OECD COOP recupera valores. Recupera nuevamente un poquito. Porque dice entre 1572. Que bueno. Y el Bitcoin. Pareciera que genera un nuevo movimiento. Aquí estamos. ¿Qué pasa con este 78? Porque en caso de que perforarlo. Podría comenzar un descenso. Interesante nuevamente. A buscar precios de 25 mil. Sería el siguiente nivel. ¿Listo? A menos de que. Haga un cambio de estructura nuevamente. Y continúe subiendo. Está pidiendo ahí en el 78. Vamos a ver si. Si son capaces de seguir subiendo. O definitivamente las personas liquidan sus posiciones. El precio comienza a caer. Listo. Ahí está. Como siempre. Comparto en este video. Para que más personas. Puedan aprovechar este contenido. Esa información completamente gratuita. Aquí en nuestro canal de YouTube. Ustedes obtienen muchísima información. Tenemos. Aquí. Sigo traer de inconsistencia emocional. La launch training. Sesiones del 2020. Revolución semanal. Las lecciones de training. Toda la estrategia. Aplicada. A los diferentes pares. Esto lo empezamos a hacer solamente en el 2021. Easy trading. Para que aprendan a manejar todos los programas. Y bueno. Poco a poco. Vamos a ir subiendo. Más contenido. Y más contenido. Para que ustedes. Puedan seguir aprendiendo. Recuerden que cuando lleguemos a 10 mil suscriptores. Vamos a sortear. Cuatro entrenamientos presenciales. Para que puedan asistir completamente gratuito. Listo. Entonces nos vemos ahí. Muy pendientes de todo nuestro contenido. Y en una próxima ocasión. Estaremos el miércoles. Los espero. En el Facebook Live. A las 9 de la mañana. Un saludito para todos. Nos vemos en el video con ustedes. Chao, chao. Ya saben que cualquier cosita. Me la dejan aquí en los comentarios. Un saludito. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.